Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar aquí en el mundo del rojo que ahora se pone más rojo que nunca. Y es que la situación en Venezuela cada día es una represión mayor, pero ojo, las amenazas que está recibiendo Maduro le está haciendo que tenga mucho, mucho miedo. Pero en toda la relación con Venezuela no podemos dejar de hablar de Zapatero. Dice la noticia que Zapatero rechaza criticar a Maduro para seguir siendo facilitador en Venezuela en el futuro. Esto es increíble. O sea, claro, pero ¿cómo directamente va a criticar a Maduro? Si tiene un lobby en Venezuela, es un lobista de Venezuela, es el canciller de exteriores de Venezuela. Dirige la política exterior de Venezuela junto con la política exterior de España. Tenemos al otro lado de Escaia, nuestro querido Carlos Molina. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un gran placer estar nuevamente con ustedes. Evidentemente, lo que está haciendo Maduro en Venezuela es un crimen de lesa humanidad, pero lo que está ayudando Zapatero para que eso se consiga, lógicamente tiene también otro nombre, ¿no? Bueno, Zapatero es un socio de Maduro. Zapatero no es confiable para la democracia, es confiable para la dictadura de Maduro. Recordemos que Zapatero se viene metiendo en todas las negociaciones que lleva el régimen de Maduro y es un facilitador. Y sabemos que Zapatero en el 2018 amenazó a unos diputados porque no estaban de acuerdo cuando aquella reunión en República Dominicana. De manera que no esperamos otra cosa de Zapatero, sino que apoyar a Maduro. Y yo lo he dicho muchas veces, Zapatero no se parece al PSOE, se parece más al Partido Socialista Unido Venezolano. O sea, Zapatero tiene la mentalidad de Chávez y Maduro y raya de centro izquierda más a la izquierda. Y repito, no es confiable, es odiado y repudiado por la sociedad civil venezolana, tanto en Venezuela como la diáspora. De manera que para nosotros no es confiable. Un ejemplo de Felipe González, totalmente diferente a la posición de Zapatero. Usted fue ex consejero de Seguridad y Defensa de Venezuela. Sabrá las noticias que el señor Eric Prime, el líder de los Blackwater, ha hecho una amenaza clara al señor Maduro y a Diosdado Cabello. Además, Elon Musk ha dicho que va a poner a su disposición sus satélites, todo el tema de logística, para, de alguna forma, hacer una acción quirúrgica para dar un golpe en Venezuela, en el sentido de acabar con estos dos personajes. ¿Usted cree que esto podría pasar o que el ejército venezolano está también preparado, por ejemplo, como el ejército de Israel y es capaz de atacar este ataque que dicen que sería con drones? Bueno, para estar en contexto, todos los venezolanos estamos trabajando por la libertad de Venezuela. Venezuela es un país secuestrado desde hace años, pero evidentemente la grosera estafa de las elecciones han llevado a que muchos organismos internacionales, inclusive de izquierda, de extrema izquierda, no se rayen con Maduro. Eric Springs, que es el dueño de Blackwater, tiene mucha experiencia en operaciones quirúrgicas. Y esto es parte de la ecuación de presión que estamos haciendo para Maduro, porque va como parte de la guerra psicológica y de la guerra de información. El día y lo que dice el senador Rick Scott de subirle a 100 millones de dólares de recompensa, esto es lo que quiere Eric Springs para él, por supuesto, porque para él es una transacción comercial sacar a un dictador perverso como Maduro, además de que ayuda a la sociedad venezolana a regresar a la democracia. Pero evidentemente que el día, si se da una operación de este tipo, de neutralizar y tomar como rehén al dictador y llevarlo a Estados Unidos para que sea procesado, nadie se va a inmolar por Maduro. Las Fuerzas Armadas, los generales y almirantes, que tienen muchos millones de dólares robados como para ellos morir por un delincuente como Maduro. Y el resto de las Fuerzas Armadas están esperando un punto de quiebre para voltearse hacia la democracia. De manera que todo esto constituye un plan de operaciones psicológicas que se puede ejecutar y materializar con una intervención en Venezuela. Yo particularmente, y lo he dicho en muchos foros, no creo que Maduro salga por las buenas. Maduro tiene que salir con una fuerza, una fuerza con una intervención tipo injerencia humanitaria o con un tipo de extracción de comandos con grupos como Blackwater para que cobren sus recompensas. Y esa es la idea de aumentar la recompensa, para que se haga rentable el dictador. De manera que estamos trabajando en eso y cualquier cosa puede suceder. ¿Qué quiere decir usted que está trabajando en eso? Pues no, estamos en eso, estamos en ello. O sea, sé que las noticias del líder de los Blackwater, aquí en España hay medios de comunicación que está diciendo que no, que es todo falso. O sea, es algo real, porque ha salido públicamente y lo ha dicho, ¿no? Es real, es real. Yo actualmente me encuentro en Florida y les puedo decir que es real. ¿Y qué pasaría si Trump ganara las elecciones? ¿Esto ayudaría también a que esa operación contara con todo el dinero necesario? Bueno, evidentemente con esas recompensas hay dinero para sacar a diez maduros, por decir así, ¿no? Porque recordemos que no solamente es Maduro, Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa, todos tienen recompensa. Pues don Carlos Molina, ex consejero de Seguridad y Defensa de Venezuela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y reciba como siempre un fuerte y fuerte abrazo. Gracias a ustedes y saludos. Y amigos, es que lo ha dicho él, la operación es real, es real y están en ello. O sea, todos estos que dicen, lanzan noticias que no, que no sé qué, es real y están en ello. Y no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con Carlos Molina, que fue un alto militar en la época de Chávez. Nada más y nada menos. Y es que, amigos, miren lo que dice este tuit, dice, urgente, la dictadura de Maduro ha ordenado acortenamiento tipo A. En todas las unidades militares, batallones y destarcamentos del país, nadie sale sin permiso del jefe de los servicios y se suspenden las vacaciones y permisos. Maduro tiene miedo. Señor Venegas, lo que se acaba de decir ahora mismo aquí, yo creo que ya es algo muy fuerte de lo que se puede esperar. Están hablando de que es una operación, primero, psicológica, que puede terminar en una operación que puede acabar con el tirano maduro. Yo más por ahora pienso que es una operación psicológica, es decir, porque hay que entender una cosa que es muy importante. Una operación de ese tipo, no es correcto decirlo así, pero voy a decirlo para que se entienda, lo de menos es el chupinazo o llegar allí y llevártelo. La parte mollar de la operación es todo el planteamiento previo, la información, la contrainformación, el conocimiento del terreno, las rutinas, quiénes están, por dónde van. En el momento dado, si hay un previsto, tiene que haber una alternativa, tiene que haber una ruta alternativa, tiene que haber un plan alternativo y un plan sobre el plan alternativo. Es decir, ese montaje no es una cosa que se haga en siete días como se dan en las películas, sino que eso requiere meses de trabajo. Y además, con una dificultad añadida, que es en el momento dado, tú tienes ese trabajo y se produce un cambio radical en los protocolos del objetivo y del paquete, como suelen decir, pues en ese momento te han hecho un descosido. Yo creo que es una guerra psicológica. Yo creo que también es una forma de poner nerviosos no solo a Maduro, sino a los que están alrededor. Porque aquí hay mucho experto y hay mucho militar, pero los militares ahora que haya en Venezuela, pues no son los militares que podemos entender, por ejemplo, un ejército verdaderamente serio, formado, que se dedica a lo que se dedica, sino que ahí hay mucho desgarra manta. Es decir, hay más generales en el ejército venezolano que todo el ejército norteamericano. Es una cosa completamente alucinante, no tiene ni piel ni cabeza. Entonces, yo creo que es una guerra psicológica y que anima también, por ejemplo, a que haya cierto nerviosismo y a que, bueno, pues, claro, todo lo que sea añadir tensión al núcleo, no al núcleo, sino todo ese entramado, que es un entramado complejísimo, eso sí que es, bueno, yo creo que estamos casi a la altura en la mafia nuestra, pero allí es tremendo. Entonces, yo creo que es ponerle nervioso, y ojalá, ojalá, yo ojalá, que de verdad estén trabajando ya para el momento dado, cuando ya no estemos hablando del tema, de repente decir, pum, uy, ¿lo que ha pasado? Es que Carlos Morina es persona autorizada, ¿eh? Y puedo decirlo que es muy, muy autorizada y están en ello. Lo que pasa es que también es verdad que esas cosas no se cuentan, esas cosas se hacen, ¿sabes? Entonces tiene un componente de guerra psicológica muy importante. Nicolás Maduro, su tiempo ha terminado, él lo sabe, Nicolás Maduro sabe. Yo creo que está agotando el tiempo para tener su salida negociada, y supongo que lo estará negociando con los Estados Unidos, que es el que tiene o puede garantizarle algún tipo de salida, porque la salida que los demócratas deseamos que tuviese sería la del procesamiento y el encarcelamiento. Por, primero, por robar las elecciones, por ser un dictador sátrapa, por tener la realidad del licoy como medio de tortura al pueblo venezolano, por llevar uno de los países más ricos de Sudamérica a la pobreza y a la mendicidad, por tantos motivos, ¿no? Ocho millones de venezolanos, es que ha sacado, es que ha expulsado en esa diáspora de la que hablaba Molina. Bueno, nosotros, los demócratas creo que la mejor manera sería esa, en una democracia normal, en una democracia madura, en una democracia establecida, pero lamentablemente tenemos una democracia al estilo a la que podemos y sumar, preconizan ellos que defienden ese tipo de democracia, bueno, pues esa es la realidad que existe en Venezuela. Y yo quiero aprovechar brevemente, simplemente para recordar y decir que mañana en la teoría de Madrid el Partido Popular ha organizado un acto con la resistencia venezolana. Tenemos un diálogo con Mariano Corina Machado y además con una mesa redonda con distintos exiliados venezolanos como el alcalde del área metropolitana de Caracas. Hay una cosa que me gustaría saber si alguien lo sabe, porque estoy intentando averiguarlo, la familia del mundo, que la tenían rehén algunos... Bueno, la familia del mundo está... Está ya repartida... Su yerno, hija y nieto todavía están allí. Es que eso es una cuestión fundamental. Formado siendo objeto de amenazas con acciones. Esa es la cuestión, ¿no? Y esa es la realidad. Es la realidad a la que se ha prestado este gobierno de manera miserable. El gobierno es cómplice de un secuestro con amenazas. Sí, estoy de acuerdo. Quiero leeros más información precisamente de toda esta operación que ya ha adelantado Carlos Molina y dice lo siguiente, dice el senador Rick Scott, Maduro es una amenaza. Ahora lo tenemos. Tenemos un proyecto de ley para detenerlo. Aumentamos la recompensa a 100 millones para ponerlo en prisión. Nos costará dinero a los contribuyentes, es dinero que confiscamos a miembros del régimen. Este señor es un senador norteamericano, republicano y señora Cabello, estamos hablando de que ha salido públicamente la televisión norteamericana, hablando ya de esto, están movilizando una propuesta legislativa que si lógicamente entra Trump se desacelerará y al final, como ha dicho Carlos Molina, es una transacción económica. Si el líder de Lobo Light Water ha pedido esos 100 millones, con 100 millones de euros, yo creo que ganarlos merece la pena. Es que Nicolás Maduro está ahí porque quieren que siga ahí. Y es que hay que entender que Chevron tiene un acuerdo con PDVSA, con Maduro. ¿Pero eso no puede tenerlo con otro líder? Sí, pero esto es importante porque ese acuerdo ha sido propiciado también por los demócratas. Y hay que recordar que Biden fue el que convenció a la oposición para que fueran a elecciones. Unas elecciones que eran, desde nuestro punto de vista, desde Vox decíamos que era una locura, porque iban a manipularlas, porque al final, desgraciadamente, era una trampa. Sí, entonces sí es muy importante la posición de un senador republicano, porque un senador republicano, que estará cercano a Trump, pues si cambia vivirá la posición de Estados Unidos con respecto a Maduro, Maduro no puede sobrevivir, es mi opinión. Entonces, claro que es importante, es muy importante. Las elecciones en Estados Unidos van a ser determinantes para muchas cosas, pero también para Venezuela. Si los demócratas ganan, yo creo que van a ir, podría ser que a lo mejor ya Maduro está ya demasiado quemado, pero los intereses económicos de Estados Unidos y de la importación de petróleo, esa operación con Chevron ha sido determinante, desde mi punto de vista, para que Maduro siga en el poder. Entonces, sí es muy importante lo que ha dicho este senador, porque entonces estaríamos en la otra parte del tablero, donde Trump y sus políticas podrían ir en el sentido de decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Y sería insostenible, sería insostenible. Maduro está ahí porque está China. Bueno, Maduro ha sido presidente con Trump durante cuatro años, entre el 2017 y el 2021. Trump no es garantía de nada. China es el único país de todos que durante estas ficticias elecciones, esta trampa electoral, es el único país que tuvo personas sobre el terreno. No han sido las elecciones ficticias, las elecciones... A mí me han demostrado que existía la garantía democrática de elegir. No te quedes en la semántica. De elegir lo que sea una de las elecciones robadas por un régimen dictatoriano. No, no, pero las elecciones, yo lo he comentado más en este programa y lo he dicho muchas veces y antes, yo sabía que esto era una trampa. Y yo intuía que esto era una trampa, aunque fueran las elecciones tal, primero por la fecha. ¿No las podían haber celebrado después de las elecciones en Estados Unidos? No, las hacen antes. Sí, sí, es que era muy evidente y se dijo, ¿eh? Es decir, para que poder luego hacer lo que han hecho sin que no ocurra demasiado, ¿no? Que no ha ocurrido más que la gente, pobrecito de los venezolanos, pues se han sublevado todo lo que han podido. ¿Vale? Pero está China. China tiene una delegación que es la única, que estuvo a pie de urna, por decirlo así, para que nos sentamos, y que en 0,1 segundos legitima el resultado electoral. El primero que levanta la voz es Xi Jinping. Es el que dice, cuidado, para que Xi Jinping tome esa iniciativa a esa velocidad, es un mensaje clarísimo. Está diciendo, cuidado con lo que tocáis, que aquí estamos nosotros. Y lo vamos a dejar muy claro en el segundo número uno. Es decir, yo no digo que Estados Unidos tenga Chevron, yo no digo que haya intereses económicos, vaya, solo faltaría, a ver si los únicos que se pueden llevar el dinero y los beneficios son siempre las dictaduras, que nosotros en Occidente, en cuanto hacemos algo de eso, parece que tenemos algún interés extraño. No, no, es la economía. Pero es China, es China la que mantiene a Maduro. Es China. Y lo ha dicho claramente, ¿eh? Yo de geopolítica tampoco entiendo, pero tampoco entiendo, a ver, en ciertas áreas del planeta, pues tienen más capacidad o menos. No quiere decir que cada uno juegue sus cartas y que China intente jugar las suyas ahí y las juega. No, lo que usted quiere decir es que cuidado con lo que va a hacer de estas uñas porque yo estoy aquí. Pero de ahí a que sea una amenaza a China en Venezuela, yo no lo he visto. No, en Venezuela no. No, pero me refiero que si Estados Unidos, si Estados Unidos, lo que ha dicho al hilo de lo que nos había dicho como noticia Jesús Ángel, ¿es importante la declaración de ese senador republicano? Sí, desde mi punto de vista, sí. Porque yo sí creo que si Estados Unidos hace lo que tiene que hacer, Maduro tiene los días contados. Y tú le pones el acento porque es un senador republicano, mira, o se nos olvida la historia. Quiero decir, es que Juanco Baidó estuvo en la misma situación que Edmundo en el 2019 y con un presidente que era Donald Trump, que fue presidente el 17 del 21. Por eso digo que será el Estados Unidos. No sirvió para nada, no sirvió para nada, absolutamente para nada. Y tenemos un problema... No sirvió para nada porque sale Trump y entra Biden y lo primero que hace es darle a Shabbat. No, 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 a Juan Baidó se le reconoce el presidente encargado de la República Dominicana de Venezuela en el 2019 y entre el 19 y el 20, entre el 19 y el 21, Trump... No estaban organizados como están organizados ahora. Cuidado con Corina, Corina ha organizado una buena estructura. Está organizada, por eso yo digo que estas elecciones pueden ser una trampa, parcialmente pueden ser una trampa, pero que han servido para dos cosas muy importantes. La primera es demostrar a la opinión internacional que la oposición en Venezuela está harta del régimen dictatorial de Maduro, porque efectivamente se ha demostrado de manera fehaciente no solamente por el reconocimiento que se le pueda dar en el Congreso de los Diputados o que haya podido dar la Unión Europea con el aislamiento exclusivo del Partido Socialista español, sino que además se reconoce porque está publicada el 70% de las actas y se ha reconocido que ha sido un robo de las elecciones. Por eso es algo muy importante. Segundo, han encontrado un liderazgo, un liderazgo claro, que es el de Mariana Corina, que ha echado, perdón, y el de Mundo González. No solo el diario, es que ella ha organizado bien. Y está muy bien organizado. Están en las poblaciones, están preparos para resistir. Y de todo esto lo más importante es el hartazgo de la sociedad venezolana. Y contra el hartazgo de la sociedad venezolana, donde hay grietas ya en el propio ejército, a pesar de todos los generales corruptos que pueda haber, pero ya hay grietas en el ejército, hay grietas dentro del propio órgano de poder del régimen bolivariano. Bueno, pues creo que es el paso previo y necesario para que los demócratas ganen. Ojalá, porque me entristece mucho que España ejerza un liderazgo de hermanamiento verdadero con Venezuela. No paternalista, pero sí de hermanamiento, y por los vínculos y lazos históricos y comerciales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que no lo perdamos. No seamos el servil útil o el pretexto útil que está siendo este gobierno con Maduro y con los intereses, y con el ministro de Asuntos Exteriores de facto, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que no defiende ni el interés de Venezuela, ni el interés de Europa, ni de España, sino solamente el interés exclusivo. Ahí tenés tema para reconstruir la política exterior española. A mí lo que me duele de todas estas situaciones geopolíticas es que muchas veces se toma como rehenes o las decisiones a nivel político internacional se toman utilizando el propio pueblo, porque al pueblo les da igual. A lo mejor los venezolanos les da igual. Entonces, claro, me dolió tanto ver que Biden negociaba, además convenció a la oposición con toda la ilusión que iba y la valentía de la oposición, porque hay que ser muy valiente para presentarse ahí en unas elecciones. Pero, hombre, volvemos a la misma cuestión. Con esta gente no se puede negociar nada. Tú no puedes tratar nada con narcodictadores, con gente como Maduro. Y entonces, yo creo que la posición de Biden, del Partido Demócrata, a mí no me gustó, sinceramente. Y yo sí creo una esperanza. Creo que, por lo menos, es más factible después de esas declaraciones de los republicanos. Porque hablando de negocios, hay que decirlo. Es que hay grandes empresas a las que les importa muy poco la gente. Y entonces, a mí eso me duele mucho. Entonces, ¿para mí es una cosa positiva? Sí. Y, hombre, nosotros, desde luego, que no vamos a ser cuartada de nadie. Y mucho menos de Maduro. Que hemos tenido una oposición frontal. No estoy hablando de vos, estoy hablando del gobierno. Ah, dices del gobierno. ¿De hablar del gobierno? Estamos en lo mismo. Hemos votado en el Ayuntamiento de Madrid ayer una resolución en apoyo a los venezolanos. Vinieron asociaciones también de venezolanos. Y estuvimos tanto el PP como nosotros juntos. Porque es que no puede ser de otra forma. Señor Venegas, díganos, ¿cambio de gobierno en Estados Unidos puede acelerar todo esto o no? Va a coger, es decir, ahora mismo, digamos que este impasse electoral lo que está haciendo es congelando un poco, por así decir, la historia, como diría Claudio Maris. La historia se tiene que descongelar después de las elecciones norteamericanas. Entonces, es que hay que tener también una visión más general. Es decir, ahora mismo vivimos un momento de enorme tensión global, general. O sea, hay una tensión creciente. Pero este ataque no sería de Estados Unidos. Sería de unos mercenarios que además se han ofrecido públicamente a hacerlo. No, no, si yo no lo digo porque el ataque fuera a prender una mecha. No, no, igual lo hacen y no lo pasan absolutamente. No, digo que hay que entender lo que puede hacer Estados Unidos en función de la urgencia que ahora mismo existe en una crisis global importantísima, con unos frentes abiertos muy calientes y con una dinámica propia de la Guerra Fría. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes para que permanezcan jóvenes, eternamente jóvenes. Y dirán, ¿pero cómo se puede conseguir esto? Pues yo se lo digo, con colacel. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-ox del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Y además antioxidantes que incluyen la vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel anti-ox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmacias en mundo natural. Y se nos acabó el tiempo. Señora Cabello, como siempre, un placer tenerla aquí. Pues el placer es mío. Señor Requena, un placer y denle un beso muy grande a Lucía. Yo eso lo daré y a Javier le mandaré copia de nuestro plan de regeneración institucional. A mí no. De economía, de nuestro plan energético, entre otras cosas, por ejemplo. Me voy a ayudar a comunicarlo. El problema es que la gente no se ha enterado, algo falla. Pues señor Benéz, no habrá usted otro debate. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, sean buenos. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre de Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!